¿Qué pasa con Juan José Paso? Muy buena noticia para Paso, vamos a hacer una pileta, Paso no tiene una pileta pública, vamos a hacer una pileta, pero vamos a ir por más que una pileta, vamos a hacer una pileta con fogones, quizá hagamos dos piletas, esto lo tenemos que ver, una para chicos de 3 a 6 años y una para grande, también con un quincho. A ver, más allá de la pileta, que lo veníamos charlando con vos y lo hemos charlado con el delegado, un lugar de encuentro para Los Pacenses, está confirmada la pileta, otra entre tantas, bueno vos escuchaste la charla, cosas que me plantea el delegado, cordón cuneta vamos a seguir haciendo, y me trajo a un lugar que yo considero un lugar soñado, me parece que Los Pacenses ya encontraron un lugar con árboles, con tantas dimensiones, con proyectos para seguir hacia el lado de Pehuajó con alguna canchita, la verdad que le digo, bueno, nos busquemos más, ya lo había encontrado, la verdad que es una muy buena noticia, me parece que es un lugar soñado. Comentanos cuáles son los pasos a seguir, teniendo en cuenta que hoy fue la primera reunión y se decidió el lugar. Y los pasos a seguir, lo que nos decía el intendente, tendrá que venir gente de obras públicas, nosotros lo que hemos hecho, hemos encontrado el terreno, lo que le hemos propuesto al intendente, al intendente le gustó este terreno como bien lo dijo, así que ahora los pasos a seguir, será gente de obras públicas que venga y nos diga si la pileta va donde dice el intendente, pero estamos muy contentos, Diego, yo especialmente, porque como dijo el intendente, uno está en estos lugares de pasada y uno lo que tiene que pensar es en la gente y haberle dejado desde mi gestión esta posibilidad, gracias a las manos del intendente, para mí es algo que está hecho, es algo para mí impensado. Estas obras hay que hacerlas con tiempo y también hay que hacerlas con un tiempo en el cual también dependemos de la situación climática, yo no quiero llegar al 15 de diciembre corriendo para inaugurar una pileta, si nosotros la tenemos a fines de noviembre va a ser lo ideal. Esto surgió un día que hacía muchísimo calor en el despacho y dijo el intendente, ¿tenés algún lugar que sea municipal? Digo, la verdad que no soy intendente, lo averiguamos, pero bueno, dice porque quiero inaugurar en paso la pileta en noviembre. Yo me quedé mirándolo, estaba ese día Belino también, y a medida que se fue pasando el tiempo, cada vez se iba haciendo un poquito más realidad. Hoy viene el intendente a hacernos este anuncio, para nosotros creo que una obra casi histórica, sacando lo que fue el gas y las cloacas para paso, esa obra será inigualable, todo el mundo sabemos de lo que es, lo que significan las cloacas y lo que significa el gas. Teniendo en cuenta que somos una comunidad de 3.500 habitantes, y que el intendente en su momento no escatimó en decir, bueno, esto va para Paso y Madero, sacando una red de más de 45 kilómetros, con un costo fabuloso de dinero, y que hoy Paso la puede disfrutar. Gracias. Gracias. Gracias.